Música Pues no, ya se esconde, estoy loca por salir de este maldito agujero Estoy cansada de tanto dormir En este maldito agujero Estoy cansada de tanto dormir Yo quiero salir, quiero salir de aquí Profesiva por la noche tu garganta buscaré Profesiva por la noche tu garganta buscaré Solo pienso en la sangre que jamará mi ser Solo pienso en la sangre que jamará mi ser Música Con muchas virtudes no te salvarás de mí De mí no podrás escapar Cuanto más difícil me lo pongas Mejor me lo voy a matar Cuanto más difícil me lo pongas Te voy a matar, te voy a matar Profesiva por la noche tu garganta buscaré Profesiva por la noche tu garganta buscaré Solo pienso en la sangre que jamará mi ser Solo pienso en la sangre que jamará mi ser Profesiva por la noche tu garganta buscaré Profesiva por la noche tu garganta buscaré Profesiva por la noche tu garganta buscaré Yo quiero salir, quiero salir löp welcome Yo quiero salir, quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Profesiva por la noche tu garganta buscaré Para lo ing����고 la noche tu garganta buscaré Solo pienso en la sangre que jamará mi ser Solo pienso en la sangre que jamará mi ser Totalく Meaning a la sangre que jamará mi ser Ehh ¡Gracias!